Participando en primer lugar en el 59 aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa Laniata y también de los festejos del 25 de mayo, un desfile de las fuerzas vivas de esta comunidad en donde mostraron que hay una sociedad viva, una sociedad presente y una sociedad que en los momentos conmemorativos como este está junta, está unida. En segundo lugar, sabemos que el país está viviendo un momento difícil y tenemos la esperanza de que mediante la unidad de los argentinos podamos transcurrir los próximos años con un país más justo, un país en donde el trabajo, la inclusión sean los elementos más importantes que tengan que tener los estados, fundamentalmente nacional, provincial y municipal y por eso mismo ese mensaje que le transmitimos a los vecinos es un mensaje de esperanza. En el tradicional logro del Club Juventud con todos los vecinos, la verdad que para nosotros es muy importante acompañar a las instituciones con la presencia del Intendente Julio Zamora, que es una institución de puertas abiertas trabajando permanentemente con la comunidad y eso es lo que buscamos, trabajar en equipo, el municipio, las instituciones y más cuando vemos el esfuerzo que hacen cotidianamente. Hoy estamos presentes acompañando los festejos patrios que se están realizando en distintos puntos acá en Tigre. Vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que la patria sea una patria que abrace a todos y no a algunos pocos, para que exista la educación, exista una patria con trabajo, para que todos se sientan felices y que esta bandera argentina los abrace a todos. Siempre, los 25 de mayo, toda fiesta patria es importante, venimos a pasar un rato agradable. Nosotros consideramos a los jóvenes, no solo el futuro, sino una parte importante de la sociedad presente. Los jóvenes son de alguna manera quienes nos tienen que motorizar a los cambios, a los cambios positivos, a los cambios para que nuestra sociedad siga creciendo y que tenemos que tener la iniciativa por parte de los gobiernos de darle mayor participación y mayor protagonismo a la hora de definir las políticas públicas.